Música Bien o no muchachos, Rueda Terokin en una partida de plantas contra zombies jugando con el electricista Vamos a llegar de primeros a la acción y nos vamos a ir por encima ya que es una clase que si disparamos hacia arriba no nos va a ir muy bien A ver, a ver, a ver, a ver Quienes llegan de frente Usted va a ser mi primera víctima y adiós ¿Me mataron? No pero, bueno, prendimos la moto de una forma muy exagerada Pero la clase, la clase promete, vamos 3 a 1 Y vamos a irnos por debajo otra vez ya que por aquí veo que se está armando el desorden y yo quiero fomentar el desorden como en el colegio Ahí cae otro Usted no se salva Dos de una vez en la motico A ver, tenemos los 10 tiros Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo con la de fuego La surtimos Y se muere Me quemó, me quemó Ah, me quemaron A ver, a ver, a ver si el doctor zombie me puede revivir Ay, ¿qué pasó? Compañero Compañero, por favor Gracias Yo le devuelvo el favor Bueno, es que me gano el otro A ver, a ver, que los tenemos allá acorralados Ay, oiga ¿Este qué hace acá? Oye, no, puede ser ¿De dónde me reventaron? Los teníamos allá acorralados Acorralados a todos Otra vez me re bien Qué gran equipo ¿Los seguimos teniendo allá? Ahí va electricidad para todos, señores Ay, ay, quién, 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 quién ¿Quién perturba la dicha? ¿Siguen ahí escondidos? No, señores Ya los sacamos 15-9 Pensé que la partida iba a ir un poco más Más abultada Por decirlo de alguna manera Usted se está curando Ya les colaboro Se revientan Con cuidado Aturdimos allá adentro Y Destruimos ahí de todo A ver Señor Doctor ¿Puede poner una estación de curación? ¡Ey, ey, ey! Que nos bombardean Pero es que ninguno quiere poner una estación de curación A ver, a ver Pendientes acá Ocho tiros Otro Y se me escapa Este ¿Usted qué se está comentando mucho? ¿Otro? No, puede ser Sería un troncito Eso me derrotó Ah, no, no Fue un cactus Desde lejos Uf, ahí le cayó un misilazo Bueno, nadie parece que viene a revivirnos 23, 18 Aunque la diferencia no es que sea mucha A ver qué viene por acá A eso le damos Asistencia Compañero Bien Así es que es Esta gente porque está lejos y escondida Veanlos allá Y a este Vamos a electrocutarle un poquito No puede ser No puede ser Qué bien Muy buena Qué piscinazo me acabo de hacer Debe ser por la gripa Ahí cae otro Otros dos cactus seguidos Y completamos desafío A ver ojo compañeros Que ya aquí cambió el respawn Los tenemos por la espalda Pendientes Listo Racha de 3 Esta bombita de aturdimiento Me ha servido bastante en esta partida Dejo que por aquí se nos intenta Se nos intentaban a colar Ah, pero es que yo sí soy de buenas Para ganarme estos bichitos Que disparan desde arriba A ver, prendemos la matico Nos toca subir por acá A ver compañeros Que nos encontramos Un bicho de estos molestando Otro No puede ser Racha de 5 A ver si me pueden parar Otra vez ese de ahí Va a tocar sacarlo de allá Pensé que venía un doctor Viene un doctor Vamos doctor No puede ser doctor Y cuidado que se viene un estornudo 37-35 ¿Qué? Ay muchachos Que pena No Ah Bueno puedo hacer el kamikaze Si tengo una cosita Estos Ay que pasa Que pasa No puede ser No puede ser Se nos va a complicar Todo al final 43 43-39 Vamos a intentar Cogerlos por debajo 44 Faltan 6 No sé que he hecho Con esta partida Pero bueno Pienso que no lo he hecho mal Para estar con gripa Los tenemos aquí saliendo Electricidad para todos ¿Quién se muere? Muerto uno No puede ser Derroté Fisky una maceta Me reíen Excelente Me coge un bug Me les escapo 47 Me coge una recarga Que se muera el girasol Lo matamos Falta uno ¿Qué pasa? Compañeros Ganamos Perdimos Victoria Muchachos arriba a la derecha Se pueden suscribir No olviden dar like Compartir con sus amigos Abajo en mis redes sociales 1500 puntos de más ¿Será que gane medalla? ¿No gane medalla? Y vamos a ver Que gane una medalla De Maestro del primer golpe Muy pronto otro video Buen día